Música No pararemos a dormir, bailarás mi nubia para mí Hoy has vuelto a salvarme la vida de tú Sin enterarte Sin enterarte tú Sin enterarte tú Solas, 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 cielo, noche Nos venderemos hasta el agua de las flores Voy a sanarte a bailar like a virgin Entre todos los creyentes Sin enterarte, solas, siete, la mañana Te quiero, pero no Bocas, tigres, tigres, pa' de mí La vida no acabará Hay toda una punto de salir No pararemos a dormir, bailarás mi nubia para mí Hoy has vuelto a salvarme la vida de tú Sin enterarte Sin enterarte tú Sin enterarte tú Yo no tenía ninguna duda de que yo enamoré a mí No pararemos a dormir, bailarás mi nubia para mí Hoy has vuelto a salvarme la vida de tú Sin enterarte, sin enterarte tú Sin enterarte tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!